Hola crack sean bienvenidos a Gol México, recuerda que todas las noticias de la selección mexicana están aquí. Costa Rica vs Nueva Zelanda chocarán en el repechaje intercontinental por un lugar en el mundial de Qatar 2022. Entérate día, horario y donde verlo en vivo y en directo en Centroamérica. La selección de Costa Rica se enfrentará a Nueva Zelanda este martes 14 de junio por el repechaje intercontinental a la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. De aquí saldrá el último clasificado a la cita mundialista, pues Perú y Australia también se disputarán su boleto en Doha un día antes. La serie entre ticos y kiwis será emotiva. En caso de entrar, este sería el último mundial para una generación mítica de jugadores costarricenses, encabezada por Keylor Navas, que rompió con el status quo en Brasil 2014 y dejó huella en la historia. El repechaje mundialista entre Costa Rica y Nueva Zelanda se jugará el martes 14 de junio en el imponente estadio Ahmad Binali de Doha, Qatar. Comenzará a las 12 horas de Costa Rica, también de El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y una de la tarde de Panamá. A continuación, la lista de canales que lo emitirán en vivo y en directo en Centroamérica. Costa Rica. Repretel Canal 6, Teletica Deportes Canal 7, TDMAS, Teletica.com y TDMAX. México, ESPN, ESPN2 y Starmas. Estados Unidos, Telemundo, Fox Sports 2, también en App y Web, Universo y Universo Now. El último enfrentamiento entre Costa Rica y Nueva Zelanda se produjo hace 15 años. Concretamente el 24 de marzo de 2007, en un amistoso internacional disputado en el estadio Ricardo Zapriza que la sele ganó 4 a 0. Los tantos corrieron por cuenta de Álvaro Saborío, 7, y a los 80 minutos, Alonso Solís, a los 19 minutos, y Brian Ruiz, a los 58 minutos. Bueno crack, hasta aquí las noticias, no te olvides de dejar tu comentario y dejar tu manito arriba. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.